...de reclamos que los vecinos hacen constantemente sobre la falta de mantenimiento y fundamentalmente de pastos muy altos. Sí, primero, curiosamente la oficina funciona desde las 7 de la mañana hasta las 19 y hoy solamente una sola persona se acercó a conversar sobre el respeto, pero después nadie se acerca. Pero bienvenido sea. Bueno, el pasto es natural de este tiempo, nosotros no damos abasto por la cantidad personal, por la extensión del predio y en realidad en estos últimos 5 días fue, pero parece como tiro, ¿no?, como crece, pero en realidad no damos tiempo a... Terminamos un sector, seguimos por el otro y así vamos y no nos da el tiempo, es poco el personal, es poco el tiempo que nos da también el tiempo para... ¿Y por qué no buscan otro mecanismo de limpieza? ¿Por ejemplo? ¿Un matayuyos? Obvio, pero el matayuyo cuando llueve vos no lo podés tirar, el matayuyo se está usando. ¿Y cuantos días no llovió? ¿Cuándo? ¿Y estos días no llovió? Bueno, pero vos para poner matayuyos tenés que cortar el pasto. Y a medida que lo vamos haciendo, se va haciendo. Pero no es todo el matayuyo que mata todo. Sí. Esa es una realidad. No, no mata todo, pero ayuda. Pero totalmente, pero obvio. Pero tampoco se puede mal tirar cuando vos tenés una lluvia a las 2 o 3 horas, cuando no te sirve, vos mínimamente tenés que tener mínimo 8 horas. Y pero mirá, si vamos por ejemplo a lo reciente, ayer, hoy y toda esta semana no está anunciado lluvia. Perfecto, ¿y entonces? ¿No lo pudieron hacer? Pero vos viste que no se hizo. No, no te pregunto a vos. No, bueno, por eso. Se estuvo, se está trabajando y totalmente se viene haciendo el corte permanente y se está tirando. Hoy, por ejemplo, se terminó todo un sector de Tierra Nueva. Tierra Nueva, ¿cuál es? En la parte del fondo, yendo desde el pueblo hacia el lado de la Alcina. Sí. Hoy se cubrió todo el corte completo y se tiró al matayuyo. Sí. O sea, a medida que se va haciendo, se va controlando. Ayer los vecinos decían que andaba un solo empleado, por ejemplo, con un rastrillo, que lo llevaban al hombro y que paseaban. Sí, la gente, viste, lo dicho es mal y comenta. Sí. Yo en eso soy muy fastidioso y me nervioso. La gente comenta lo que ve. No, 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 ve lo que quiere. Y entonces están también los que repiten lo que no ven. Sí. Yo te voy a comentar el trabajo de cada persona. Primero, es un lugar sumamente ingrato. Segundo, ayer igualmente me dicen... No, porque la semana pasada... Daniel, yo no creo que haya trabajos que sean ingratos. Yo creo que cada uno tiene la circunstancia de poder trabajar. Perdona, perdona, perdona. Para mí, ¿sabés qué es lo más ingrato? No, no, no. Escuchá lo que te estoy diciendo. Sí. ¿Sabés qué es lo más ingrato para mí? Es un trabajo. Tío, la gente, además de lo triste que es tener que ir a llevarle una flor a un ser querido, te encuentres con un lugar que está totalmente abandonado. No entro en ese litigio. Ya la vez pasada me lo hiciste. Yo no entro en ese litigio. Te digo lo que pienso. Escucha por lo menos. Sí. Soportar olores nauseabundos, trabajar en lugares donde hay que hacer exhumaciones, estar manipulando huesitos, líquidos. Entonces, a eso me refiero. Sí. Y es ingrato a veces hasta soportar el dolor ajeno. Entonces, cuando muchas veces los chicos, la gente que está trabajando y tiene que terminar de sepultar, Cuando empieza la primer palada Muchos se enojan hasta con ellos ¿Entendés? Por eso es un momento ingrato El trabajar de esa forma Pero hay un grupo de trabajo Que es formidable El único cementerio En la provincia de Buenos Aires Feriado O no feriado Lo que sea, con paro, sin paro Sepulta a sus muertos Entonces en esas cosas hay que ser considerado La semana pasada Perdonate, te voy a terminar con esto Porque no es que caminan Con el rastrillo al hombro Entonces La semana pasada Una señora tuvo el tupé Estaban parados en la puerta del cementerio Todos esperando Nunca preguntó que estaban haciendo Estaban esperando un servicio ¿Entendés? Entonces No es solamente el cortar pasto Lo que hace el personal Está perfecto Pero durante esta semana Ahora ¿Cuántos semanas? Hay una continuidad del trabajo Entonces El cementerio Son 380 metros de largo Por 120 metros de ancho Tiene millones de afecobeco O sea Que no es Un cementerio O parque Donde vos agarrás un tractor Y empezás a pasar Los llanos Entonces Esto es un trabajo Hasta artesanal Te digo No es que vos podés meter la máquina Porque los cabizales Incluso se te rompen Y se te gastan de nada Hay mucho trabajo Hasta artesanal De ir arrancando a mano Pero también Aparte de eso Tenemos que ir sacando La mugre Que nos deja La gente que viene ¿Por qué? Porque no Tienen tachos Por todos lados Cuando dicen Que no hay Miente Se miente Porque hay Más de 45 Tachos puestos Son rojos Y azules Están muy visibles Pero sin embargo La gente También Van y te tiran Al costado O en cualquier lugar O atrás Como si no se diera Ahora te digo Cuando todo ese proceso De ir sacando pasto Tiene todo ese trabajo Que te digo Y es algo No tenemos La cantidad De herramientas necesarias Que es verdad También Pero no Por eso No se deja De hacer el trabajo En forma permanente Entonces Por eso cuando se dice Lo vio en un camino Y claro Capaz que lo vio Porque va de una punta A la otra Bueno pero Vamos al tema concreto Por el que te hemos llamado ¿Qué pasa con el tema Del mantenimiento Y por qué avanza Vos decís Que el pasto Estamos en la época Bueno Busquen otra solución Si me dicen Otra solución Yo no la tengo Más que ir trabajando A diario Y bueno pero Esa es la función De ustedes La gente no te va a estar Diciendo O aportando datos No imagínate Voy yo me presento Como director del cementerio Y trato No 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 menoscabo Es el trabajo De todos No 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 menoscabo el trabajo Digo que Hablamos en base A lo que la gente critica La gente va al cementerio Y encuentra Un cementerio Que está repleto de yuyos Tiene que andar cuidando Si no te enganchas De una rama Y te terminas cayendo No 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 Vos estás repitiendo Algo que no viste entonces Daniel por favor Por favor No no Daniel Está a la vista El que está a la vista La situación en la que El cementerio está Pero con esa Con ese Con esa terminología No te No lo acepto Que vos me digas Que está alto Yo te estoy diciendo Obvio Pero vos también te pasabas Cuando vos estabas en un medio Vos también criticabas Lo del cementerio Y yo no te lo critico Solo a vos Se lo critiqué Se lo critiqué A todas las gestiones Y sigo insistiendo En lo mismo Yo todavía sigo siendo Muy crítico Muy crítico Sigo siendo Tremendamente crítico Y mucho más Ahora Lo que no te Te estoy diciendo No es decir Que esto es un bosque Que esto es una miseria Que esto es esto Porque yo Yo no dije Ni que es una miseria Ni que es un bosque Dije que está repleto de yuyos Que le falta mantenimiento Pero odio Pero cuando se dice Repleto Podés ir caminar Y tenés sectores Donde podés ver suyo Innegablemente Danilo Te lo estoy diciendo Yo no te estoy negando eso Lo que pasa Lo que sí Te vuelvo a decir Yo me reniego Con quien dice Que habla y repite Y son muchos Los que no se acercan A decir Hoy por ejemplo Te vuelvo a decir Una señora dijo Bueno yo lo invité Fuimos Me dice Ah no disculpame También ya está No hay por qué disculparse Pero repitió algo Que escuchó Pero no era No me dijiste hoy Que la gente No se ve acercado Más que para No no Hoy fue una sola señora Que te estoy diciendo Sí Te dije al principio Una sola señora Se acercó Le invité Le digo No señor Justamente ese sector No es el problema No pero sí Me dijeron Me dijeron Bueno vamos a tal lugar No Mira Vos me decís Todo Bueno como la conocemos nosotros Las secciones detrás de los suizos La 20 La 21 La 22 Y vamos todo ese sector Sí crece Crece permanentemente Es una locura Y está feo Está feo A mí no me gusta Es desagradable Pero de ahí a magnificar Que todo el predio está igual No lo es Porque ahí empezamos a menoscabar El trabajo de la gente Porque el trabajo Es ardo La gente empieza Entra a las 6 6 y media Ya están Es como la oficina La oficina Por primera vez Desde hace 18 meses Tiene un doble Un doble turno Daniel yo entiendo Que vos públicamente Tengas que de alguna manera Sortear todas estas cosas Que desde los medios Te manifestamos Yo no oculto nada No yo no digo Que estés ocultando Digo que bueno Me dan la sensación De que obviamente Estás justificando el personal O cuestiones que por ahí No vas a decir públicamente No no estoy justificando De que te falte De que te falte De que te falte maquinaria De que no tengan solución Pero yo a lo que voy Es a lo siguiente Digo el pasto No puede llegar a crecer En un corto periodo de tiempo No va a tardar un mes Pero tampoco tarda Dos días en crecer Es decir que Mantenimiento Falta Buscar alguna otra herramienta Como por ejemplo Tirar algún producto Que los ayude Que puedan hacer un releo E ir mantenimiento Es un lugar Y una superficie grande Sí Estamos de acuerdo Pero digo Con ese criterio Si no vamos a dejar Que todos los espacios públicos Estén rodeados Por pastos Porque son espacios grandes O porque no encontramos El mecanismo Para poder controlar El césped En una época como esta Es entendible Que en verano Siempre va a haber pasto Bueno ¿Qué es la solución? Te vuelvo a decir No justifico al personal Lo defiendo Defiendo Lo que no es verdad Que se dice Lo defiendo Cuando he tenido que hacer Alguna suspensión Lo que sea Lo he hecho Pero punto Eso de que Lo vieron caminando Con unos fastidios en el hombro Ya es muy burlón Está bien Bueno Pero olvidate Si querés de ese comentario Vamos al hecho concreto De que la gente te reclama Porque hay pasto en el cementerio Vuelvo a decirte lo siguiente Sectorizadamente Desde hace dos días Se está cortando perfecto Se viene con ese control Que están tirando el matayuyo El matayuyo Bueno No se ve Pero te estoy diciendo Vos ¿Cuándo lo querés ver? ¿De un día para el otro? Y si vos cortaste ayer Supongo que hoy Cuando Si hoy voy Tengo que ver No, no, no Supongo no Supongo no El matayuyo Se empieza a ver A los tres días Pero para pasar El matayuyo Primero ¿No hay que cortar? Pero obvio ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Pero vos fuiste a Daniel? ¿Danilo? ¿O lo estás repitiendo? No, Daniel Entonces Si vos me preguntás a mí Yo te estoy diciendo algo De lo cual me estoy haciendo cargo Para que si vos Descreés lo que yo te estoy diciendo Vení a mí Yo no descreo lo que vos decís Yo digo lo que veo ¿Qué es lo que ves? Y sabés perfectamente Que voy al cementerio, Daniel No, yo no te he visto No, yo no te he visto No tengo necesidad A lo mejor A lo mejor No nos vemos O no nos encontramos En ese momento Pero Pero por eso No, no Pero vuelvo a decirte El yuyo está Y el yuyo Y la posibilidad Con las herramientas Que tenemos La vamos haciendo Y la vamos cubriendo Perfecto Curiosamente Curiosamente Hasta noviembre No pasó nada De noviembre en adelante Empezó a pasar todo Porque creció Bueno ¿Qué significa? Hubo un cambio de temporada Y obviamente A nosotros nos desbordó No es Ah, bueno Ahí está la solución Pero te lo dije Desde el vamos Estamos desbordados Totalmente El crecimiento De todo el previo Por eso te dije Las dimensiones Que tienen lugar Más El desborde Tal vez no tenemos La cantidad personal Tal vez no tenemos La cantidad de herramientas Necesaria Pero con lo que tenemos Venimos siendo Muy prolijo En mantenerlo Tenemos el macayuyo Y tiene que ser Todo progresivo No es tirar por tirar O sea Vos tenés Vos tirás hoy El macayuyo Y tenés que esperar Mínimamente Tres, cuatro días Para que vos veas El efecto Que empezó a ser Uno se confía Que el producto Es bueno Y ya está Y lo vamos comprobando Eso es natural Pero el trabajo ¿En cuántos días Crees que va a estar Va a estar solucionado Todo esto? No nos vamos a poner De acuerdo Yo tengo un criterio Totalmente distinto Al tuyo Pero bueno Vos en este caso Sos el funcionario Y Yo soy el empleado Que trabaja A la par de todo Y que vemos A diario Lo que estamos haciendo Podría decirte Porque digamos Si la gente miente Si la gente miente Lo que ve Entonces vos Que no decís Que está todo bárbaro No, no, no No me cambies las palabras Yo no te cambio Yo no digo Yo no digo Que está todo bárbaro Si que te puedo decir Que el trabajo Se va haciendo Y se va haciendo Progresivo No todo es cortar pasto Acá hay que sepulcar Hay que hacer pozo Hay que hacer inhumaciones Exhumaciones Ir arreglando otras cosas Y todo tiene que ser coordinado El pasto Es un problema Que lo tenemos Como una prioridad No damos abasto Es lo que te dije Desde el vamos Las dimensiones Son muy grandes ¿Cuándo lo van a solucionar? Cuando terminemos Cortarlo No sé Estamos a full Ahora con estos días Así espectacular Estamos a full O sea No es Tenemos gente Que está En vacaciones O sea Es una época Donde Es desbordante La gente tiene vacaciones Pero no es un problema Del vecino Que la municipalidad De vacaciones Que instrumenten Las medidas Ustedes De cada área Para que las soluciones Vayan encontrándose Sí No entiendo Pero no son picardías De hablarlo así Danilo No, no son picardías Son realidades Hay una realidad Que yo te la estoy contando Entonces No es saber Quién Quién apunta más No, no se trata Yo te estoy diciendo Hay una realidad De un área Que es muy susceptible Yo soy muy respetuoso Del lugar Muy respetuoso Y por lo tanto Quiero Yo tengo hasta Mis padres Ahí Entonces Cuanto más Si Me decí por algo Tengo toda mi familia Entonces Es una necesidad De que eso esté Maravillosamente bien Aparte es un lugar Donde Yo lo defiendo Lo defiendo Porque quiero que estar Pero no me gusta Cuando se magnifica Algo que Bueno Es entendible Yo creo que hay que ser No hay que ser Muy 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 lustre De cabeza Te repito Para vos Que tenés ese sentimiento Entonces La gente Obviamente Va a encontrar Esa sensación Cuando va Cuando ve Al lado de su tumba Que hay Yuyos Que pasan Y no andan las canillas No Ves Otra de las cosas Se hablan de las canillas Que me digan Cuál es la canilla Que no funciona Hay una sola Que se sacó Porque se quebró un caño Después están todas funcionando Y ninguna gotera Ah pero entonces Que tenemos otro cementerio Vayan ahora Andás Vení ahora Ajá Vení ahora A ver las canillas Más Hay una mala costumbre Sí Se la roban Incluso Se la roban Entonces La hemos tenido Que sellar Algunas soldar Pero están todas Funcionando Todas Todas Te invito En este preciso momento Que venga a comprobarnos Son 36 canillas En el predio Ahora Vos estás en el cementerio Ahora Yo en este momento Estoy yendo para allá Porque ando buscando Un presupuesto Bueno Ahora en un ratito Va a ir el móvil Para acompañarte A recorrer A ver Todas las canillas No no Pero me gustaría Que venga vos Y así lo caminamos Para que vamos Pero ahora no puedo salir Hasta la una No puedo salir Bueno Te espero a la tardecita Y lo caminamos Dale Dale Hoy a la tarde Te prometo que voy a ir A recorrer el cementerio Me avisa Me avisa en qué momento Vení Y vamos a ver Y así no hay mucha duda Lástima que esto Lo tendríamos que haber hecho Más sorpresa Porque digamos ahora Voy a encontrar Con que ya Con que ya han cortado El pasto Repararon No 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 hay sorpresa Nada El trabajo se está haciendo Y se viene cortando Y no cortando Aparte no hay sorpresa De 5 minutos Para cortar pasto Más te das cuenta Cuando el pasto Está recién cortado Si vos me decís Va al fondo A la obsesión De Si en ese momento Están trabajando En ese sector Obviamente Va dentro de una hora Y te va a dar cuenta Que hay un pasto corto Fresco Pero después Lo demás Te va a dar cuenta No hay mucha ciencia En esto No hay mucho Bueno Te agradezco mucho Que nos hayas atendido Obviamente mi obligación Es decirte lo que pienso Con respecto a esto Pero me encanta Y mucho más Cuando se trata Con respeto Me encanta Este tema A mí me sirve La crítica O el llamado De atención Porque eso te da Empuje De saber Muchas veces Pasás por distintos lugares Y no te das cuenta O a veces Yo te digo Hay dos o tres días Que por lugares No paso Porque es tan grande Esto Tan grande No te das cuenta Te mando un saludo Gracias Un abrazo Daniel Boy El director del cementerio Hablando con nosotros Dándonos él Sus explicaciones Como funcionario A cargo del área En este caso A lo mejor Yo por ahí veo Otro cementerio No sé Tengo otro criterio De vista Pero